continuamos en conexión B análisis entrevista vámonos con más Miguel Salvador Rodríguez Azueta listo con nosotros adelante Miguel muy buenas tardes Jorge muy buenas tardes amigos pues es muy interesante que encontré por ahí una página este un foro de reflexión sobre estrategia seguridad anticipación e innovación vamos a vamos a seguir platicando de presupuesto research pero este lo que el tema que vamos a tratar es lo que esta página publicó en días pasados acerca de las principales amenazas que tiene el sector portuario en América Latina esta es toda una asociación porque con profesores de alto nivel a nivel internacional comenta que hay las y los son las amenazas físicas pero también la inestabilidad política y social que que está patente en América Latina a hay países también que que tienen conflictos y que y su impacto aunque no estén en América Latina influyen y en este respecto pues hablaríamos de la guerra en rusa rusa con Ucrania porque el abastecimiento de grano pues está viendo interrumpido entonces pues para algunos países algunos puertos de América Latina que están esperando este suministro pues no llega o llega tarde por este problema luego también tenemos el activismo las movimientos movilizaciones sociales y las reivindicaciones antigubernamentales que también en días pasados estuvimos observando lo que pasa en países como Ecuador lo que pasa en América Latina estos movimientos que se están generando y que también pues se prenden los focos rojos en lo que hace el movimiento portuario por otro lado hay dos puntos que también me llamaron mucho la atención lo que hace la tecnología también la consideran como una amenaza porque si bien es cierto Jorge amigos que la tecnología está en estos momentos ayudando en todo lo que es la digitalización de las operaciones de lo que hace la las este los transportes todo lo que implica en esta forma más económica y más rápida de utilizar la tecnología también tiene la contraparte con los ciberataques que también hemos escuchado acerca de esos temas y recientemente este escuchamos este que todo todo una un sistema creo que fue en petróleos mexicanos había sido atacado por estos piratas cibernéticos y pues estaban pidiendo un rescate por liberarlo no entonces esto también es muy importante así también como el cambio climático Jorge o por lo que es este pues todo lo que ha acontecido de la situación en el medio ambiente pues también provoca que pues haya estos cambios y que se traducen en tifones en la fortaleza de los huracanes etc etc que afectan a los puertos entonces bueno pues se plantea una seguridad híbrida esta seguridad híbrida viene de la mano con la utilización de drones para la vigilancia en los puertos y el y la utilización de la inteligencia artificial también entonces bueno pues son estos puntos que plantea la esta este foro muy interesante vamos a insisto porque lo vamos a seguir a prosejo prosegur research que nos se está planteando estas puntos como amenazas dentro del sistema portuario en américa latina entonces creo que es importante que nuestros amigos conozcan sus amigos portuarios conozcan la página para como siempre pues estar un paso adelante Jorge siempre es importante este hacer estas reflexiones estratégicas para adelantarnos a la a lo que puede venir no entonces este pues que bueno que se den a conocer este tipo de proyectos Jorge si miguel hay que estar muy al tanto en este caso que bueno que nos traes estos datos las amenazas que están existiendo para el sector portuario en toda américa latina y sobre todo lo que indicas no que tenerlo tenerlo en cuenta para poderse blindar en este caso todas las empresas los prestadores de servicio en torno al sector portuario que se puedan blindar al respecto así es Jorge pues lo vemos por ejemplo en las manifestaciones de aquí en méxico no porque podemos hablar de toda américa latina pero lo vimos también con esas tomas de las vías ferroviarias este a través de este sindicato entonces todo esto tiene que estar este patente tiene que estar muy bien estudiado que bueno que existan este tipo de páginas y que bueno también las empresas se apoyen este con un departamento especial digo más vale prevenir que lamentar en la cual se dé seguimiento y se esté muy al pendiente de este tipo de riesgos definitivamente miguel como siempre muchísimas gracias gracias Jorge buenas tardes muchas gracias a miguel salvador rodríguez azueta hachison ports y cade presentó crónicas portuarias en conexión de análisis entrevista